Bueno, buenas noches. No, la verdad es que siempre tenemos un poco menos de dinero. Y hemos, como le dije, hemos armado un gran equipo con sabiduría. Las diferencias económicas son muy grandes a otros equipos. Y nosotros, con muy poco, hemos logrado armar un grupo humano excepcional de jugadores excepcionales, unas características importantes, que son solidarios, quieren institución, y todo eso, pues yo creo que es el éxito de esto. Hasta el momento. No se ha ganado nada, es importante conseguir 12 puntos, pero esto falta mucho. Esto hasta ahora comienza, y yo sí digo que no es como se comienza, sino como se termina. Sin embargo, pues es una motivación muy grande. Para mí me dio un orgullo poder manejar un grupo en la calidad de la condición electoral. Yo quería que Armando Buzerra se reconocieron 4 o 5 millones antes de terminar el partido. Yo no soy un gran delantero, y creo que hizo hoy su debut, y me parece que es importante para que se vaya acoplando también a los grupos que tenemos. Va a ser muy importante. Pero lo más que todo era para que hagan un reconocimiento a Armando, que era el aplauso que le dieron, y que, pues, felicitaron básicamente por la actuación, porque fue muy buena, tanto ofensiva como defensiva. Es que aquí, en ese equipo, no solo se iba a meter en la décima de vida, trabajaban y todos trabajaban. Yo creo que todos lo han visto. Es un equipo muy sólido, un equipo que se basa en su buen juego, en la solidaridad de todo el mundo. Todos colocan, todos manejan, todos rotan, todos giran. Cuando nos corresponde a defender, vamos a defender. Esa solidaridad que tiene el equipo, esa energía que tiene el equipo, y esa capacidad para salir al ataque continuamente, es lo que a nosotros nos tiene aquí. Yo creo que a eso le hemos apuntado, y por eso en el banco siempre llevamos todos los delanteros, porque están prestos también, y en cualquier momento pueden ayudarnos. Así que, eso no sé de contentos, pero reitero, esto hasta ahora son solo 12 puntos, de 15 posibles, y queremos mucho más. Estamos con unas ventas trazadas, con unos objetivos claros, y donde siempre pedimos que haya más solidaridad, el aire de Boyacá, el Cunca, y probablemente los administradores y los proyectos de la ciudad.